¡Largaron el clásico Fortunato Novara! Grupo 3 para la escala internacional. Salen en lucha los competidores. Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista. El 1 Capillo estira pequeñas ventajas sobre el 2 Gatolo que va decididamente en busca de la vanguardia. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 2B Piranesi. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el 2A Mexcari. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 1.100 metros y con lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro del 1 Capillo estira ahora el pescueso de ventaja sobre el número 2 Gatolo. A la tercera ubicación a varios cuerpos viene corriendo el 2B Piranesi. En la cuarta ubicación abierta viene corriendo el competidor número 3 Guapo Comoyo. En mitad de codo enfrenta la señal indicatoria de los 600 metros. Domina por dentro del 1 Capillo. Va estirando dos cuerpos de ventaja. En la segunda ubicación viene corriendo el 2 Gatolo. A varios cuerpos lo viene haciendo por el centro de la pista el 2B Piranesi. Más abierto viene corriendo el 3 Guapo Comoyo. Desde el fondo lo viene haciendo el número 2A Mexcari. En frente la señal indicatoria de los 400 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo el 1 Capillo. Estira cinco cuerpos de ventaja. A la segunda ubicación viene corriendo el 2B Piranesi. A la tercera ubicación viene atropellando el 3 Guapo Comoyo. Últimos 200 metros para el disco como puntero. El 1 Capillo enseña el camino en su boca abierto el 2B. Más abierto viene atropellando rápidamente el 3 Guapo Comoyo. Pocos metros para el disco. Abierto pasa Belargo. Domina la carrera. Se impone el número 3 Guapo Comoyo con ventaja sobre el 2B Piranesi. Y cruzaron el disco. Se acaba de disputar el clásico Fortunato Novara. Prueba de grupo 3 para la escala internacional en el hipódromo de La Plata. Con el triunfo del número 3 Guapo Comoyo, caballeriza la media res, entrenador Ángel Piana, jockey Mariano López. Es por esto que en compañía del señor subadministrador del hipódromo Javier Deniz y el doctor Hugo Pérez de la Comisión de Carreras, invitamos al señor Leandro Falasco en su carácter de propietario, al señor Ángel Piana, entrenador, y a Mariano López, el jockey, a que tomen los premios que se han adjudicado por este triunfo de Guapo Comoyo en el clásico Fortunato Novara. Prueba de grupo 3 para la escala internacional. Ahí están posando para los reporteros gráficos. Felicitaciones. Y gracias por acompañarnos aquí en el hipódromo de La Plata. Bueno, Guapo Comoyo se impuso en el clásico Fortunato Novara, prueba de grupo 3 para la escala internacional. En la montura, Mariano López. Y bueno, un triunfo de mucha gente del interior. Propietario de Saladillo, el jockey de Tres Lomas, el que le hace la nota de Florentino Meguino, o sea, toda gente del interior de la provincia de Buenos Aires. El cuidador también de Trenquelauque. El cuidador de Trenquelauque, o sea, estamos todos. Bueno, dicho esto, Mariano, contanos por favor, felicitaciones, ¿no? Y contanos cómo fue la carrera. Bueno, muchas gracias. Bueno, la carrera, la idea era correrlo como se había corrido la última vez, que había corrido, bueno, en la categoría había corrido de menor a mayor, y bueno, había ganado, así que la idea era no cambiar nada. Y bueno, la carrera la verdad que se dio para él, salieron, el favorito salió adelante, así que bueno, no había ningún apuro, y la verdad que él de los 6 en adelante se puso bueno y remató muy bien. Sí, ¿no? Es un caballito regular que tiene sus condiciones. Es buen caballito, la verdad que nos ha demostrado que corre, bueno, corriendo así de menor a mayor, remata muy bien. Bien, bueno, y qué te puedo decir de esta dupla que has formado con Beto Piana, como lo conoce la gente, ¿no? Les ha dado muchísimos resultados y en la medida que los caballitos responden, ustedes están siempre ahí definiendo. Bueno, la verdad que sí, que gracias a Dios los triunfos se vienen dando y bueno, como siempre, bueno, estamos trabajando en equipo y bueno, agradecer al entrenador por brindar esta confianza. Claro, y a los caballos, ¿no? Pobrecitos que ellos son los que en definitiva tienen la última palabra. Sí, sí, a los caballos y bueno, y también a los propietarios, que bueno, como esta gente que son gente que le ponen el pecho a todo y bueno, la verdad que bueno, gracias a ellos, si no fuera por ellos, nosotros no podríamos trabajar. Bueno, felicitaciones y ojalá que sea la primera de muchas notas este año. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Mariano López, alguien a quien conocimos desde que entró a la escuela de jockeys, nos pasa con muchos de los chicos que corren aquí y bueno, triunfando en este caso en el clásico Fortunato Novara, prueba del grupo 3 de la escala internacional. Seguimos con la reunión. Gracias. 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 Gracias.